Y vamos a bailar con Miguel, el junior de los reclados Busco una chica como tú para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Y esto va para Soledad de Doblado Busco una chica como tú para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Veracruz, a bailar, a bailar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Veracruz, a bailar, a bailar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Soledad, a salón de equidad Y saludos para la familia Ortiz, allá en Buena Vista Busco una chica como tú para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Veracruz, a bailar, a bailar Si llegas el tiempo yo te llevaré a Soledad, a salón de equidad Si vienes esta tarde yo te llevaré a Veracruz, a bailar, a bailar Si llegas el tiempo yo te llevaré a Soledad, a salón de equidad Y se va hasta el puerto de Veracruz Y se va hasta la Bo прекрас Si llegas el tiempo yo te llevaré a Soledad